Música Música La gente la mira y despierta al gritar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le gusta La mejor que la chona Y ahora la quebradita Y la chona se mueve Ánimo que le toque Ella baila de todo Nunca pierde su toque Música Si tu boquita fuera De chocolate Si tu boquita fuera De chocolate Yo me la pasaría Bate que bate Yo me la pasaría Bate que bate Bate que bate De chocolate Si tu boquita fuera De limón verde Si tu boquita fuera De limón verde Yo me la pasaría Muerde que muerde Yo me la pasaría Muerde que muerde Muerde que muerde De limón verde Bate que bate De chocolate Yeah Si tu boquita fuera Es pa' y de azúcar Si tu boquita fuera Es pa' y de azúcar Yo me la pasaría Chupa que chupa Yo me la pasaría Chupa que chupa Chupa que chupa Es pa' y de azúcar Muerde que muerde De limón verde Bate que bate De chocolate Si tu boquita fuera Es pa' y de fresa Si tu boquita fuera Es pa' y de azúcar Yo me la pasaría Es pa' y de azúcar Chupa que chupa, después de azúcar, muerde que muerde, de limón verde, parte que vale, eso es córgate. Vamos a bailar, a la vez del perro, toda mi gente bien que ha de emoción, que mueve morrido con esa canción, estamos del híbrido del corazón, del centro del norte y de la comarca, también de la naturaleza, eliente en mitad del maquillo se mueve con mucha emoción, y al desvuelo del pasito perrón, vamos a hacer que hacer... ¡No! Algo que da perro, toda mi gente bien que ha de emoción, bebe morrido con esa canción, estamos del híbrido del corazón, del centro del norte y de la comarca, también de la naturaleza, eliente en mitad del maquillo se mueve con mucha emoción, y al desvuelo del pasito perrón. Pasito perrón, ron, ron, pasito de jón, jón, jón. Pasito perrón, ron, ron, pasito de jón, jón, jón. Pasito de jón, 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 jón. Coyito lo yo, yo, yo Coyito verón, tron, tron Coyito lo yo, yo, yo Vamos a bailar A lo que está perro Toda mi gente rica de emoción Que me voy muy rico con esta nación Tocamos el ritmo del corazón Centro del norte y de la comarca También del norte y de la comarca También del norte y de la comarca El paquillo se mueve con mucho mayor Ya se va a bailar Vamos a hacer que hacer No Algo que está perro Toda mi gente rica de emoción Que me voy muy rico con esta nación Tocamos el ritmo del corazón Centro del norte y de la comarca También del sur de este El paquillo se mueve con mucha emoción Bailando, bailando el paquillo perro Caballito 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 Atención ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!